Lo ves a veces esta vida va al revés, a veces solo basta con creer, y a mí me bastaría con que un día sepas que aquí estoy yo, contando los minutos para oír tu voz, rimando los latidos de tu corazón, vistiendo con sonrisa una larga espera, y yo me siento en una esquina como aquel ladrón, robando tu mirada y sin pedir perdón, sabiendo que quizás muy pronto sepas que yo estoy aquí. De Manuel La Voz, tu canal, Shalom Adonai. ¡Gracias!